A mí me da la luz la noche entera Y a tu logo ya hay luna llena Su mirada a mí me lleva Y en mí ya dejó una huella One shot, 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 shot Me deja en shot, shot, shot Baja ni vente, blup, 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 blup Come on, baby, scorn, explot I'm ready again Con los ojos rojos yo la miré y ella se sonrojó Animal muta lo loco Sin fan no voy, mami, pum, blup, blup My son y son sin su sabor, pasión Que asombra con razón mi condición Su radiación hace explosión Cuando tú y yo somos fusión Músicos locos, bienvenidos a una nueva video Reacción por aquí por su canal favorito A las reacciones Calambina Show Seguimos en Chile Con esta gran cantidad de seguidores de Chile Que siempre se apuntan a nuestro contenido Que siempre están apoyándonos por allí En las redes sociales En nuestra cuenta de TikTok Calambina Show En fanpage de Facebook Calambina Show en Instagram Que son muchísimos los chilenos que llegan A nuestra cuenta de Instagram Nos siguen y nos escriben al DM Y acá A donde se reúne la familia Nuestro canal de YouTube Calambina Show Donde se suscriben Dejan sus notificaciones Comparten Dejan en la caja de mensajes Todo lo que ustedes desean Y los temas que desean reaccionar Recuerden que este octubre De este año 2024 Viene el Techie Tour ¿Sabe qué es el Techie Tour? Por primera vez El exponente chiste MC De Chile Estará realizando una gira Por toda Europa Y Calambina Show Es parte De la productora Que se encargó De convertir este sueño En realidad Para muchos fanáticos Que se encontraban De este lado del charco Esperando La participación La entrega De este maravilloso Artista chileno Pero bueno Si quieren más información Vayan a nuestra cuenta de Instagram Allí tendrán toda la información En primera línea De lo que será El Techie Tour En Barcelona En Madrid En Valencia Y en Málaga Y otras ciudades Que se van a sumar por allí Así que hoy vamos a reaccionar Al tema Movimiento Original Ella El tema Ella El Movimiento Original Que nos estuvieron solicitando En la mensajería Y nosotros quisimos traerlo para acá Recuerden suscribirse No dejen de suscribirse De esa manera Nos apoyan muchísimo Sigan apoyándonos con su mensaje Sigan compartiendo Mi gente De esa manera Nos ayudan muchísimo A seguir creciendo Como Calambina Show Este mecanismo de información Para seguir concientizando A la sociedad Con música Que valga la pena Y sobre todo En toda Sudamérica Latinoamérica Y con esta cultura Que viene crecimiento Increíble Vamos allá Con la reacción del día de hoy Movimiento Original El tema Ella Vamos pues ¡Bum! Bueno mi gente Movimiento Original El tema Ella Espero que lo disfruten Vamos allá Bota al frente Siente mi danza Los dos juntos Somos fuego Volvemos a un vino Bota al frente Siente mi danza Los dos juntos Somos un beso Ella me da luz la noche entera Y a tu logo Y hay luna llena Su mirada a mí me lleva Y en mí ya dejó una huella One shot, 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 shot A the hand, shot, shot, shot Baja ni vente Blup, 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 blup Como pa' buscar un explotar I'm ready again Con los ojos rojos Yo la mire y ella se sonrojó Animal mutuo a lo loco Si un fan no voy Mami, pum, me te choco Dejen acá en la caja de comentarios Si alguna persona que ha pasado En el proceso de tu vida Se ha convertido en inspiración En tu crecimiento En tu evolución En esa guía Que va en dirección A la búsqueda de todos los sueños Pero esa persona marca El antes y el después De tu andar En este mundo terrenal Increíble Vamos allá Me da luz la noche entera Yo tu logo Y hay luna llena Su mirada a mí me lleva En mí ya dejó una huella Baby yo me voy contigo Para donde sea La magia de tus ojos A otro lugar me lleva La magia de tus ojos a otro lugar me lleva Algo así que era como parte del símbolo de su amistad, el crecimiento de cuando eran niños, cuando existió esa magia, cuando esa chispa despertó todo esto tan bonito y que se reencuentran nuevamente ya adultos, siendo unos adultos, capaz de afrontar cualquier situación sentimental y que la muestre. Le causa como un impacto en ella como, wow, guardaste esto desde hace muchísimos años y que se reencuentre porque la vida te da esa manera de reencontrarte nuevamente con tus miedos, con tus cosas maravillosas. La vida te da un vaivén de situaciones emocionales increíbles. O sea, nosotros no sabemos lo que nos depara el destino. Nadie lo sabrá. Y este tipo de situaciones, cuando suceden de manera mágica, de manera orgánica, increíbles, no dejan de ser espectacular para nuestra vida. Nos marcan. ¡Wow! Nuestro planeta, mami, dame de tu alixir. Ella me da luz la noche entera. Y a tu lobo y hay luna llena. Su mirada a mí me lleva. En mi al dejo una huella. Y a tu lobo y hay luna llena. No, no pudo haber sido un sueño. No, no pudo haber sido un sueño. No, no puedo haber sido un sueño. Movimiento original Con esa marca, ese sonido único Ese sonido único Que te hace captar rápidamente Que es movimiento original Su estilo, su música El video, un mensaje maravilloso ¿Por qué un mensaje maravilloso? Porque la vida te da esa revancha Era la palabra que intentaba buscar de hace rato Una revancha La vida te vuelve a colocar en ese sitio A afrontar o enfrentar nuestros miedos Enfrentar la vida Y cuando tú buscas ese logro, ese alcance Esa persona que en un determinado momento fue tu inspiración Yo creo que Dios te lo compensa Colocándotelo nuevamente en tu camino Espero que hayan disfrutado de este maravilloso tema Ella, de Movimiento original Un arte más plasmado por esta agrupación increíble de Chile Que no deja de sorprendernos con cosas maravillosas Recuerden que si les gusta este tipo de contenido Se suscriben Le dan a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones Del trabajo que realizamos para todos ustedes Y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales Como en Instagram Que ya son muchísimos los que se siguen sumando Escríbanos al día en el tema y el artista al cual usted desea que reaccione Y también pueden escribirnos acá en la caja de comentarios En nuestro canal de YouTube Y nosotros lo traemos Vean nuestra cuenta de TikTok Calambrina Show Y en nuestro fanpage de Facebook Calambrina Show Recuerden que también se acerca el Techie Tour Octubre 2024 La primera gira del exponente Chiste Ensi Por toda Europa Y Calambrina Show es parte de la productora Que convirtió en lo que fue un sueño Ahora es una realidad Para todos los fanáticos que esperaban en esta parte del charco Que se presentara el exponente Chiste Ensi De Chile Y recuerden que también Movimiento original viene por España Así que nos vemos en un próximo capítulo De Calambrina Show ¡Nos fuimos! ¡Bum! ¡Bum!